Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram. Hoy concentración de vehículos clásicos. ¿Hay ambiente o no hay ambiente? ¡Qué ambientazo! Como podéis ver hay de todo. Merchandising, coches y motos. Atención, que se venden. Música 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 ¡Suscríbete! 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 del Facebook, de YouTube y de Instagram. Esto ha sido todo por hoy. ¿Estás lindo? ¿Vamos a tomar algo o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!